Hola, buenas, soy Jocif, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vengo para enseñaros cacharritos, cositas, gadgets que había entonces, en la época de los años 80, 90 y demás. Me voy a enfocar sobre todo en la época del Spectrum, pero os voy a enseñar unas cuantas cosas más, más que nada, para dejarlo todo en el mismo vídeo, ¿vale? Bien, vamos a empezar, vamos a empezar por disquetes, ¿vale? Esto es, bueno, es un archivador de disquetes, estos son de 5 y un cuarto, ya veis que tengo unos cuantos, voy a sacar solo uno, ¿vale? Bueno, aquí había de todo, ¿vale? Había antivirus, juegos, el Comanche, tal, un sistema de backups, LHX, que era un juego que usaba una tecnología Voxel, por ejemplo, LHX de helicópteros era, con una tecnología Voxel, en MS-2 era la hostia. Y luego nada, el de base, tal, el TASM, el compilador de ASM y tal, bueno, vale, diferentes cosas, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos, esto es un disquete 5 y un cuarto, que es flexible, esto se dobla, ¿vale? Que era un peligro, porque se te podían joder, por eso necesitabas un archivador, porque se jodían. Y esta es la parte magnética, esto dentro, esto dentro es un disco, como un disco duro, es un disco que iba girando, la disquetera lo iba girando, tú lo metías en la ranura de la disquetera, y iba girando, y esto es lo que se escribe, ¿vale? Esta es la parte magnética, esta bandita de aquí, que era donde leía el cabezal, aquí, en esta parte de aquí, ¿vale? Y ya está, esto tenía, yo creo que eran 300K, o 300 y pico K de densidad, este es de doble densidad, así que sería 600, digo yo, ya es que no me acuerdo de la capacidad que tenía esto, pero no era mucho, ¿vale? Estos eran los primeros disquetes que yo usé. Había otros también que eran mucho más grandes, estos eran de 5 y un cuarto, ¿vale? Había otros que eran más grandes que estos, que se utilizaban en ordenados más grandes y tal, que eran unos bichos de la hostia, que yo nunca tuve, pero en PC, lo primero que llegó con los 80-86, que eran los primeros PC, era esto, ¿vale? Tenías una disquetera o dos, y arrancabas con esto, no había dispositivos. Y luego están los de 3 y medio, que también tenía un puñado, tenía ciento y pico disquetes y tal, que son de este estilo, ¿vale? Disquetes de 5, aquí ibas escribiendo lo que había en el programa, claro. Este, por ejemplo, era programas, trabajos, juego, había diferentes cosas, ¿vale? Pero bueno, tenías de todo. Esto tenía una ventaja, y es que es rígido, esto es un plástico, ¿vale? Y la parte magnética está protegida. Luego, es muy difícil borrarla por tocar con el dedo, que es una cosa que podía pasar. Y luego tenía aquí un sistema de protección contra escritura. Si levantabas esta pestañita de aquí, si levantabas o bajabas, yo no me acuerdo cómo iba, ¿vale? Pero bueno, esta pestañita, esta de aquí, si lo movías y lo ponías en protegido, no podías grabar en este disquete, ¿vale? Si lo volvías a cambiar, sí. Entonces, mucha gente lo que hacía era poner un celo, o una cinta aislante o algo aquí, tapando los dos agujeros, tapándolo todo porque había perdido la pestañita esta negra, y así sabías que eso estaba libre para grabar o no, ¿vale? Al poner la cinta aislante o lo que sea, se hacía, ¿vale? Estos vinieron después. Estos tenían un mega con cuatro de capacidad. Un mega con 44, creo que era, ¿vale? Se solía comprimir, por ejemplo, en archivos por lotes para que cada uno ocupara un mega con 44 y poderlo grabar en varios disquetes, por ejemplo, alguna cosa. Y eso sería todo en la época del MS-2, que serían los años 80, principios de los 90, o ni eso, ¿vale? Yo creo que a lo mejor no había llegado ni a los 90. Los disquetes de 5.4 yo creo que saldrían antes, no estoy seguro, no me sé las fechas, ¿vale? Bueno, eso es todo con respecto a la época del PC. Pero antes que eso, os voy a enseñar juegos de informática, bueno, informática, sí, que había en la época anterior incluso al Spectrum. Bueno, esto, por ejemplo, se llamaba Terrahit, ya lo veis ahí, a ver, ahí, ¿vale? Funcionaba con dos pilas. Y esto, por ejemplo, es un sistema de, es un juego de marcianitos. Ahí se pueden ver, no sé si podéis ver ahí los marcianitos, ¿vale? Y aquí el, 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 tu personaje, lo que se mueve y tal. Esto era mecánico, esto no era digital. Tú disparabas, jugabas, era como un juego de marcianitos. Los marcianitos de arriba se van moviendo. Y nada, tenías que darles, funcionaba muy bien, o sea, pero es mecánico, no era digital, ¿vale? O sea, los marcianitos están dibujados en una cinta que era como una cinta con agujeros de los dos, como la de los Inexin o la cinta de una película, la que usaba antes para grabar películas. Una cinta con agujeros a los lados y tal. Vosotros ahí no lo vais a poder apreciar, pero eso tenía ahí, eso tiene una cinta y la abajo también. Y tú giras esto y es manual prácticamente, ¿vale? Tenía un temporizador y todo, pero es, es una ruleta manual, ¿vale? Y aquí tenía otro contador y demás, también manual. Ah, la hostia, ¿vale? Le metí unas pilas y no funciona. Pero bueno, para que lo vierais. Y luego está esto que es de un año, un par de años después, que es el Galaxy 2. Estos eran, había varios, varias versiones. Este era una especie de clon del Galaxian. Había otro que era uno del Donkey Kong y alguno más, ¿vale? Eran juguetes caros. Esto es digital, por ejemplo. Y esto funciona. Curiosamente le metí unas pilas y funciona, ¿vale? Vale, le voy a dar al Start para que lo veáis en marcha. A ver si lo podéis ver. Yo estoy jugando, estoy dándole a los botones. Vale, me he chocado, ¿vale? Me ha matado. Claro, estoy jugando al revés, también es verdad, ¿vale? Pero bueno, ya veis, es el precursor de los videojuegos modernos, ¿vale? Este es del 81, una empresa que se llamaba Epoch, Epoch, japonesa, ¿vale? Galaxy 2. Funcionando, este funcionando. Eso es la época del Spectrum. Luego llega el Spectrum, que lo tengo por aquí. El Spectrum 41. Yo tuve dos. Tuve un Spectrum Plus que era de 48K también con un teclado más parecido a un ordenador moderno. Y luego si se me rompe, me compré uno de teclado de goma, ¿vale? Para poder seguir andando con él. Y ya veis que aquí tenía las letras para programar en Basic y tal, sin tener que escribir toda la palabra. Return y tal, tú no escribías la R y tal. Le dabas una tecla y te ponía Return, ¿vale? Y funcionaba así. Era bastante incómodo este tipo de teclado, ¿vale? Era muy parecido al teclado de goma que tenían entonces las calculadoras y cosas de estas. A mí me gustaba más... Bueno, y a cualquiera, claro. Un teclado moderno. Había otros ordenadores como el Commodore 64 y tal, que tenía un teclado más reconocible como el moderno. Más parecido a un teclado normal. Pero esto era muy barato en comparación, ¿vale? Fue uno de los primeros ordenadores que llegó a todo el público. Fue muy famoso. Y... Con eso... Bueno, uno aprendía con las revistas de Micro Hobby y demás. Que tenía unas portadas acojonantes. Este es el número uno de Micro Hobby. Yo creo que tengo prácticamente todos los números. Y aquí... Te enseñaban... Bueno, mira, aquí... No sé si se verán. Yo creo que sí. Te regalaban con el Spectrum un joystick antiguo que se enchufaba al Spectrum por la parte de atrás. Y... Bueno, había pequeños... Pequeños programas que te iban poniendo con su código aquí. En este caso es código máquina, pero había también en Basic. Os voy a enseñar otro. Las portadas eran una pasada. El dibujante se llamaba Ponce. Era muy bueno. Las dibujó yo creo que casi todas las portadas. Y... Mirad aquí, por ejemplo. Esto es un videojuego, ¿vale? Te publicaban un videojuego. Estaba escrito en Basic. No sé si se verá en Basic. Te daban todo el código, que era mogollón. Y claro, tú, todo ilusionado, ibas escribiendo todas las líneas uno a uno. Para ver a qué iba el juego. ¿Sabes? Entonces, semana... Esto era una publicación semanal. Semana a semana. Tenían bastantes juegos en cada revista. Luego había coleccionables en los que te enseñaban a andar en código máquina, en Basic y demás. Que eran unos coleccionables. Este era de Basic. Te venía semana a semana un fastículo. Tú lo ibas rellenando e ibas aprendiendo a programar en Basic. Esto era de un tío que se llamaba Rafael Prades, que es el que lo hizo. Un chaval... Bueno, en aquel entonces un tío joven. Pero vamos, aquí tenías todo el tema de Basic y tal. Toda la explicación. Te iban explicando cómo programar y demás. A ver, espera. A ver si los pueblos lo pueden enseñar bien. Sin que se me caiga nada. Cómo programar y demás. Con sus diagramas. Toda la historia. ¿Vale? Y te enseñaban a programar en Basic. Que, dicho sea de paso, era un lenguaje bastante sencillo. Basic no es muy estructurado con los gotos y tal. Era un poco coñazo. Pero era sencillo de programar. Quiero decir, puestos a programar en el futuro, como dicen, C y demás. Y sí que eran juegos de niños. Y luego está Código Máquina. Que era otro coleccionable, recortable y demás. Que era más gordo que el anterior. Esto es difícil. Por ejemplo, Código Máquina lo hizo un tío que se llamaba, a ver si viene, Jesús Alonso Rodríguez. Que aquí está hecho un chavalín. Tendría veintitantos. Posiblemente. Yo entonces tendría catorce años. Es una cosa así. Y bueno, Código Máquina es difícil. Siempre ha sido difícil. En el ensamblador es complicado de programar en general. Y este era un cursillo. Lo leí y no me enteré de nada. ¿Vale? Hacía juegos pequeñitos, pero en basic nada más. Y bueno, el Spectrum tenía por detrás, bueno, ya veis. La conexión, esto es la conexión, esto de aquí es la energía, por donde enchufaba esa corriente. Aquí estaba la toma de antena y aquí, estas dos tomas son para el cassette. ¿Vale? Se cargaban los juegos por el cassette. Y esto era el cassette. ¿Vale? Esto era un cassette... De los que usaba yo. Este es el que usaba yo en el Spectrum. No sé ni si anda el Spectrum. ¿Vale? Pero bueno, estos cassettes estaban... Estaban guay. Podías copiar los juegos de un cassette a otro enchufando los dos. El gear de uno con el mic del otro y reproduciendo un cassette el juego y en el otro grabando. Con una cinta virgen o lo que fuera. Se solía hacer así. ¿Vale? Y ya está. Eso es todo. Cacharritos de hoy, de ayer y de siempre. De las cosas que han sobrado. Bueno, no. Queda alguna otra. Que son la guía del Spectrum Plus. Que es uno de los Spectrum que yo tuve. Que era una guía acojonante. Porque te enseñaba a hacer cosas en Basic dentro de la guía. Del manual de usuario que te venía con el Spectrum. Tenía una guía de cómo aprender a hacer pequeñas cosas. Cómo hacer sonidos, tal. Todo en Basic. Para que funcionara con el Spectrum. Con su código explicado. Toda la hostia. ¿Vale? Eso sí, explicaba en inglés. Yo entonces no sabía inglés. Así que imaginaros. ¿Vale? Esta es otra de las revistas oficiales que venía con el Spectrum. Que esto es más que nada como se usa. Como se usa. Y el Spectrum se iba conectando a una televisión. Se conectaba a una televisión generalmente en blanco y negro. Y esto era otro programa, otro libro de aprender a programar de manera más infantil. Era con dibujitos y tal. Pero aprender programación básica para niños y tal. ¿Vale? Programación de computadoras en Basic. Sé que algunas de estas cosas, si no todas, están digitalizadas en Internet. ¿Vale? La revista Micro Hobby está. Los manuales de usuario del Spectrum. No los he buscado, pero yo creo que están. Pero la revista Micro Hobby sé que está porque sé que la bajé yo en algún... No sé si era Micro Hobby o Micromanía. Yo creo que era Micro Hobby. Ya voy a buscarla. ¿Vale? Y nada, nada, hostia. Con eso nos tiré. Yo me tiré años con eso. Bueno, ya lo habéis visto todo. Todas las cosas que tengo que he guardado del Spectrum. Habrá más, ¿eh? Pero es que... Bueno, revistas hay mil, pero del Spectrum Micro Hobby, ya os he dicho, tengo prácticamente todas. Y ahí está el Spectrum Plus, que se me rompió. Se quemó algo por dentro, no sé qué hostias le pasó. Pero bueno, es más interesante enseñaros el Spectrum original, que es el que ha pervivido más que nada en la memoria colectiva a todo el mundo. ¿Vale? Que, ya os digo, no es iniciando. Y ya está. Seguido a este vídeo, ya os he enseñado todos los cacharritos, época del Spectrum. Seguido a este vídeo, haré uno... Bueno, pondré el emulador del Spectrum en el PC. Haré una lista de juegos, ¿vale? De los que yo jugaba. Y os los enseño un poquito. Más que nada porque hubo algunos en Night Lore y demás que se adelantaron la hostia a su tiempo. Entonces, no es que me vaya a jugar unas partidas, no se trata de eso, sino de que los veáis. Por si todo aquello queda muy lejos, había unos juegazos. Había juegos muy buenos, ¿vale? Suele haber artículos en los que se habla de estos juegos y tal, pero bueno, yo os voy a enseñar a los que jugué yo. Y ya está. Ya está. Luego, a lo mejor hago otra de Recreativas, que también era otro mundo aparte, que eran unos juegos acojonantes y tal. Que son juegos que, la verdad, es que alguna vez suelo jugar de vez en cuando. Y poco más. Con eso voy a acabar el vídeo de hoy. Os he enseñado todos los juguetes. Es que la verdad es que era un vídeo que me hacía ilusión hacerlo. Enseñaros un poco todo lo que tengo, todo lo que había y tal. Muchas de estas cosas las usé. Aquí guardo, por ejemplo, todos los disquetes de 3,5 y tal. Los costuros. Todas estas cosas las usaba cuando arreglaba ordenadores en su día y demás. Es que arreglé y vendía ordenadores. Hice de todo. En informática yo he hecho poco de todo, ¿vale? Y he guardado algunas de estas cosas. La pena es que no he guardado ningún ordenador de los viejos. Pero bueno, son cosas muy voluminosas que hoy en día tampoco tendrían mucho sentido. Quiero decir, más allá de la nostalgia que tampoco es eso, ¿vale? Pero bueno, los disquetes y eso los he guardado, curiosamente. Entonces, ya está. Sin más. Con eso voy a acabar el vídeo de hoy. Así que nada. Hasta el próximo vídeo en el que pondré en marcha el emulador. Y os enseñaré un poquito el mundo del Spectrum viendo los juegos. Y poco más, poco más. Así que nada. Un saludo de vuestro amigo Hocif. Y nada. Hasta próximos vídeos. Hasta luego. Adiós.